Hola a todos, bienvenidos. El FMLN, como todos saben, tienen muchos casos abiertos, tanto de sus exfuncionarios como de las ONGs que en gran mayoría formaron para llenarlas de fondos públicos y así usted sabe desaparecer el dinero. Eso lo sabemos de sobra. Ahora, este dato muy interesante. Primero, de cómo se han ido a quejar en muchos otros gobiernos, lugares con la comunidad internacional. Y segundo, que ese tipo de comunidad confirma que también les daba dinero a las organizaciones, a las ONGs. Me pareció bastante, bastante extraño eso. Ok, publicaba la exdiputada Norma Guevara, cese a la persecución política y ponía esta nota que les ha respondido la embajada española a través de la Unión Europea, pero también lo retomaba Nidia Díaz y decía El Salvador no está solo, la comunidad internacional está pendiente, España es testigo y garante de los acuerdos de paz y que prohíbe que haya presos políticos, que un alto, un cese a la persecución. Y también lo citaba la Lorena Peña, que es la que está actualmente involucrada en todo esto de lo último, porque hay muchos otros. Ok, vamos a revisar un poco la carta que han enviado y estos son los puntos a señalar. Primero, que la presentaron el mes pasado. Aquí tiene un sello y es claro, ellos mismos la están compartiendo, pero la fecha es de marzo, ya hoy 7, este mes. Y aquí está detallado quiénes son los que les están respondiendo, pero decía así rápido que el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y Cooperación a través de la Embajada de España en El Salvador realiza seguimiento constante de la situación de los presos políticos del FMLN como de otras fuerzas políticas para evaluar si se respetan las garantías procesales que les asisten. Y si están en contacto con su familia para conocer la situación en la que se encuentran las preocupaciones que surgen de esas conversaciones son incorporadas al diálogo que se mantiene con las autoridades salvadoreñas. Esto para mí es lo más llamativo. Igualmente se da seguimiento a la situación de la organización no gubernamental defensora de las mujeres, las Mélidas, de la que la ex diputada del FMLN Lorena Peña fue fundadora y que ha sido beneficiaria de fondos de la cooperación española. La misma carta lo está reconociendo. Madrid, marzo 2023, que fue Lorena Peña y las Mélidas beneficiaria de fondos de cooperación española. Interesante que ellos abiertamente lo dicen. Bueno, si ellos permitían que la Lorena Peña administrar a su dinero, sabrán bajo qué términos o qué condiciones, pero que se le procese, que se le investigue por los fondos salvadoreños. Eso pues no tiene nada que ver con ellos y el asunto es que utilizan todavía eso persecución política. No, yo lo he dicho contundentemente hasta me extraña, hasta se han tardado con todo esto y muchos otros que andan por ahí libres también se han tardado. Eso era para antier. Bueno, ya ve cómo la comunidad internacional les está prestando atención y muchos lugares hasta quedó sorprendido de decir, mire, nosotros también les dimos pisto. Eso es lo que dice la carta y confiaban en ellos, pero bien, es su dinero, pero el del pueblo salvadoreño vale la pena que lo investigue. Y ahí está una campaña en redes sociales que están recuperando todo esto y planteándolo como Secretaría Nacional de la Mujer y diciendo que el FMLN, que cese la persecución y que la comunidad internacional está pendiente. Pues bueno, que devuelvan el pisto y se acabó. No le veo mayor cosa. Que por cierto, a la Lorena Peña ya no se le vieron ni los cuernos. Medardo creo que ya no va a volver a aparecer también y es una cuestión que ya viene de larga data en muchos perfiles. Pero observe eso. Muy interesante cómo se han andado quejando con medio mundo y le puedo asegurar que en otras embajadas, otras entidades diplomáticas habrán ido a poner la misma queja y hasta hoy si España, la embajada española se pronuncia y les da esa carta a ellos. No sé con qué motivación, pero reconocen que les habían dado pisto. Bueno, que tienen que responder. Al final de cuentas, son investigaciones que deben aclararse a la gran mayoría de la población y así estos se han bajado a medio mundo. Hasta hoy me estoy fijando en eso que estuvieron en el gobierno. Claro, tuvieron los contactos, tuvieron la gente y a ver qué cosas más van a salir. Bueno, que les están prestando atención y dicen sí, mire, estamos pendientes porque los quieren hacer ver eso como persecución política y no para nada no existe. Y por el contrario, como le digo, esto hasta se ha tardado mucho, pero así va a continuar. Aunque sí vale la pena mencionar que El Salvador va haciendo un poco de equilibrio en esto porque ya ve la presión y cómo ponen el grito en el cielo medio mundo por todos lados y hay gente dándose baños de pureza diciendo que no, que eso alimenta lo de la dictadura. Pero bueno, ya hemos conocido ampliamente todo eso porque vea, no descansan estos están a diario así constantemente hablando de El Salvador y para nada cosas buenas. Todo es malo para ellos. Esa gente que es mismas ONGs, comunidades internacionales y todo, pero ya canso un poco, pero tampoco hay que bajarle porque como le digo, si ellos están, no se cansan, tienen sus intereses. Escuche esto. El riesgo de exportación del modelo de Bukele existe y es grave y lo que vemos es que políticos de todo el espectro ideológico, desgraciadamente, se fascinan con estas propuestas que las... Dice la señora Tamara que el riesgo de exportación del modelo Bukele les preocupa bastante. ¿Qué quiere decir en términos sencillos? Que los resultados y las cosas que se han adoptado en El Salvador, aunque funcionen, a ellos les preocupa que en otros países también se vaya así de contundente. Presentan como soluciones fáciles a problemas estructurales cuando en realidad no lo son. Y nadie ha hablado de soluciones fáciles. Todo lo contrario, es un trabajo complicadísimo que implica esfuerzo, dinero, estrategia, planificación, porque cualquiera lo dice rápido, pero eso requiere bastante logística y análisis, principalmente cuando tratas con mareros. Muy difícil hacer entender eso a la opinión pública porque eso no da réditos. Los políticos en general no quieren invertir en políticas públicas a mediano o largo plazo porque no ven los resultados. Pero la realidad es que si vamos hacia atrás y vemos cómo funcionaron estas políticas de mano dura, inclusive en El Salvador, no han dado los resultados que la gente necesita. Pero las políticas anteriores en gobiernos pasados, estas mismas ONG son las que ayudaban, las que andaban ahí vuelta y vuelta, andaban de la mano con todos los funcionarios y no funcionaba. Ellos mismos están diciendo que no funcionaba, pero ellos andaban con los mismos grupos de personas, hasta las treguas, por cierto. Bien, vean cómo no descansan y les preocupa. Eso sí ha quedado claro que otros países puedan ser contundentes y logren resultados positivos en términos de seguridad. Mira la revista Semana como la han estado criticando porque ellos presentaron una editorial, un reportaje en el cual decían que sí resaltaban las cosas positivas. Les ha caído como balde de agua fría. Están bravos. La misma señora Tamara estaba arremetiendo contra la revista Semana y es porque como no sigue la agenda que ellos tienen o el guión, ellos dan otra información para que la gente pueda analizarla también. Es una libertad de prensa. Ya están bravos. Yo lo he recalcado y ahí está la señora Tamara. Dice que está preocupada porque ese modelo a ellos no les gusta, pero bien, no es que les guste a ellos, al vecino, al diplomático ONG. La cosa es que lo apoye la población de El Salvador y esto se va a desprender de acuerdo a resultados, porque aquí en El Salvador eso es lo que está pesando. Los resultados, no tanto lo que diga el presidente o lo que diga la gente dice a la publicidad, a la propaganda. No, no, no. Hasta eso podría salir sobrando lo que es aplastante la opinión popular, la gente en las calles, en las comunidades. Y eso, lógicamente, no lo pueden cambiar ellos para la gente. Decía que bueno, no les parece. Pero qué matas? No le demos tanta vuelta. Esta gente está pues en acusada en hablar del gobierno del presidente El Salvador y están desesperados. Que están preocupados que en muchos otros lugares se puede seguir este tipo de modelos y ser bastante contundente. Pero bien, ahí lo vamos a seguir viendo como en la desesperación ya ni encuentran qué línea agarrar ni qué sacar. Dicen lo mismo, se contradicen, salen con otra cosa y así están. Bien, añadido a eso, ve estas imágenes de la capital que ha sido una de las que más problemas ha tenido en ese sentido. Pero los fines de semana esto se pone muy bonito y le pongo los videos de cada fin de semana. Estas imágenes que son justamente de ayer, pero todos los sábados y domingos, viernes y todos los que han venido aquí a ese país se darán cuenta que no es mentira. Cómo se ponen los eventos. Toda la gente ahí está bailando desde la tarde y se están armando muchas cosas de parte de la alcaldía, del gobierno. Y tranquilo, así la gente está disfrutando y a las pruebas no remito. Tanta gente que ha hecho encuestas, le pregunta por la calle en la colonia y pues San Salvador igual. Y me gusta mucho porque eso da el verdadero rostro. Yo siempre me he sentido orgulloso de eso, que nuestro país muestre lo que tiene. Su rostro, su gente, sus negocios, su cultura, todo eso es lo positivo. Ah, no, pero como a aquellos les gustaba hablar de maras, qué pobrecito, que aquellos que eso les encantaba. No sé, pasaban enamorados hasta hacían vivir con ellos. Ah, pero como ahora se trata de resaltar las comidas, las playas, el centro, los parques, los bailes. Entonces todo eso ahí no le gusta. De verdad es una cuestión inaudita que yo jamás voy a comprender porque considero que todos nosotros como pueblo, como salvadoreños, lo que nos encanta es que se nos conozca por lo que de verdad somos, no por los mareros, que eso pasará a una mala historia. Y por eso le muestro cómo San Salvador toma ese otro rumbo. Y claro, otra vez la cuestión de la dictadura, que mucha gente quiere venderlo y decir, mire, así está y todo aquello. No, pues bien, le muestro. Los que están aquí en el país sabrán de lo que yo estoy hablando respecto a lo que es el ambiente que se vive. Y los que no, pues lo pueden observar. Y los que han venido a El Salvador, me escribió una persona, me estuvimos ahí comunicando. Me dijo que va a ser la séptima vez que viene este 2023 a El Salvador desde el 2019. La séptima vez. Wow, pues qué bueno que tiene la capacidad, el tiempo y se organiza y todo. Pero si le soy honesto, mucha gente ha quedado, pero encantadísima. Y claro, cuando hay fiesta, hoy para Semana Santa, quizás esta cosa va a explotar en la cuestión de vacaciones. Pero muy bien, y eso es lo que yo le mostraba, claro, paralelo a toda esa gran desinformación que anda de mucha gente opinando cosas negativas de El Salvador. Ok, nos quedamos hasta ahí. Gracias a los que siempre están apoyando. Bonito día. Bendiciones. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.